¡Aquí nos quiero calladitos, pinches indios! ¡Aquí nos sacamos! ¡Aquí nos vamos! ¡Aquí nos sacamos! ¡Aquí nos sacamos! ¡Que bajen tres niños! ¡Panterita! 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 ¡Mantarita! 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 ¡Si no es Guantarita, culero! ¡Mantarita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguan el liso! ¡Aguan el liso! ¡Aguan el liso! ¡Pierre, pérdida, pérdida! ¡Pierre, pérdida! ¡Jos Miserica! ¡Jos Miserica! ¡Jos Miserica! ¡Jos Miserica! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Cuál es el rebueno! El primer eliminado... ...Plaaaataíta! Segundo! ¡Viva, viva, viva! ¡Bravo! No importa que... ¡Adiós! ¡Digárate, hermano! Viva las ávanas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Más ya lo pasará! ¡Más ya lo pasará! ¡Más ya lo pasará! Y la siguiente, Pequeño Olímpico. ¡Chicatelo Piero! ¡Chicatelo Piero! ¡Chicatelo Piero! ¡Chicatelo Piero! ¡Chicatelo Piero! ¡Pierrotito, pierrotito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja a mi piador! ¡Duro, duro! ¡De nuevo! ¡Oh! ¡Aguro! ¡Duro, duro, duro! ¡De nuevo! ¡Ah! ¡Duro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puede! ¡Puede! ¡Cuidado a tu madre! ¡Si Dios, chingón! ¡A mi puta madre! ¡Te la voy a salvar! ¡La voy a salvar a mi puta madre! ¡Vamos, cierro! ¡Vamos, cierro! ¡Fuétale rápido, chino! ¡Fuétale rápido, chino! ¡Fuétale rápido, chino! ¡Fuétale, chino! ¡Fuétale, rojero, fúntale! ¡Fuétale más rápido, chino! ¡Chino! ¡Chino, chino! ¡Fuétale, chino! ¡Fuétale, chino! ¡Gracias! 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 ¡Échame al puño! ¡No palesan los perros! ¡Duro! 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 ¡Vamos con el chino! ¡Gracias! Erotito, erotito, erotito. Cuerpo, chido, cuerpo, chido, cuerpo, chido, ¡Cuidado, mamá! ¡Revolucion! ¡Revolucion! ¡Revolucion!